Se está llevando a cabo a favor del doctor Alfredo López, juez de Mar del Plata que tuvo el coraje y la valentía de dictar la inconstitucionalidad de la ley del aborto. Nosotros somos pro vida y gracias le damos a este valiente juez que pudo enfrentar al poder del Estado para decir esa ley es inconstitucional. Lo apoyamos y estamos totalmente en contra, indignados por el atropello que están haciendo en contra de este hombre. Le están por hacer juicio político, bueno, ustedes saben mucho más y el pueblo también lo sabe. A través de los medios virtuales todas las provincias están haciendo eco de este apoyo contundente hacia el juez que declara que al decir interrupción voluntaria en un embarazo significa que se puede interrumpir y continuar con la vida. Y no es tal, el aborto es el asesinato, es el fin de la vida del niño por nacer y está violando todas las convenciones, tratados, todos los derechos, especialmente el derecho fundamental de la vida. En la maternidad sabemos que está abierta la propuesta para que se hagan abortos, eso lo tenemos claro. Nosotros estamos trabajando con las personas, las jóvenes embarazadas que son instadas a hacer el aborto. Tenemos poca llegada porque usted debe saber que nos limitan mucho, nos coartan y no podemos muchas veces llegar a esas niñas y hasta podemos ser amenazadas. Gracias.